Hola mis amigos y me bajé por aquí a caminar un rato por esta viñería aquí en Greyton, California y solo les quiero mostrar como están en esta temporada ay que rica se ven vamos a probar una que rica están vamos a caminar un rato para que vean ojalá no me vayan a regañar porque solo estacioné el carro ahí y empecé a caminar en esta época del año ya la uva está así como la pueden ver miren aquí es bien chiquita yo creo que esta uva la ocupan para especialmente para vino no es para la venta normal en los supermercados o en las las tiendas normales pero que bonitas que están voy a seguir caminando para que vean al fondo ahí se puede ir a ver todas las clases de vinos que tiene y se puede probar el vino también así es que ese va a ser otro video este es el lugar el condado donde yo vivo aquí en Estados Unidos el condado de Sonoma y todo está rodeado de uvas plantaciones de uvas por todos lados aquí hay bastante miren que ricas se ven superdeliciosas y están bien cargadas pero supercargadas y toda esta viñería es de uva verde ya vamos a buscar otra que tenga uva roja vamos a acercarlas aquí miren que delicia que rico están cargaditas ya casi las cortan las cortan Ay, en este momento está haciendo un calor terrible, como no se pueden imaginar. Pero está bonito caminar por aquí. Todas las tardes manejo por esta calle. Y este es el paisaje que me llevo todos los días. Me encanta ver todo esto. Miren estas. ¡Qué ricos! ¡Súper ricas! Aunque en vino son mejor. No, así son ricas también. Y estas son las mangueras. Por donde las riegan todos los días para que se pongan así de bonitas. Aquí ha pasado un tractor, por lo que se ve. Es lo que las vienen a cuidar. A cortar. A darles mantenimiento a todas estas plantas tan bonitas. Vean, a ver, voy a darle para arriba para que vean cómo se ve todo. Y un cielo azul. Pero muy azul el día de hoy. Y allá están mis árboles preferidos, que son los redwood. Miren qué bonitos y altos. Esos que ven ahí, ya deben de tener como unos 30 años más o menos. Son bien grandes. Y rodeada de uvas continúo aquí mostrándome. Miren qué bonito se ve cuando uno cambia la medida. Qué bonito está todo. Qué bonito. Más uva, uva, uva. Uva rica. Vamos a cerquita, más de lejos. Ahí. Ay, pero el calor está. Uy. Que vamos a regresar ya. Espero les haya gustado. Vamos a buscar otra viñería que tenga. Otro viñedo que tenga las uvas rojas o negras. Para que vean cómo se ve la diferencia. Ahí está. Miren. Rica. Me la voy a comer. Mmm. Qué rica. También dulcita. Voy a regresar. Y nos vamos a ver pronto en el próximo video. Teo. 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 Gracias.